Buenas gentes, a ver, esto va a ser una introducción de moralidad un poco dudosa, porque si escudriamos un poquito por internet, existen muchos patrones de moda, obviamente no pienso pillar este, pues bueno, que os pueden servir de guía, de servir de guía o de servir de plantilla. También, también existen modistas a los cuales también podéis acudir o, a fin de cuentas, podéis decir si les interesa algún patrón que ellos quieren hacer en 3D, es un buen camino también para encontrar, digamos, posibilidades de trabajo en el mundo del 3D. ¿Por qué? Porque la moda, a la orden del día, se está expandiendo muchísimo en 3D y existen grandes artistas del mundo del modelaje que abren oportunidades desde el punto de vista de la moda, confeccionando, pues, prendas en Clos o en Mabelio de Seine. Por eso digo de que, muchas veces, en vez de pillar algo de alguien, se gana mucho más acudiendo a esa persona y pidiéndole permiso. ¿De acuerdo? Y de esta manera, pues, podéis conseguir muy buenas plantillas o podéis llevar a cabo lo que es ya la siguiente parte de este tutorial, que va a ser cómo cargar referencias o cómo podéis llevar a cabo ayudas. ¿Por qué? Porque soy consciente de que no todo el mundo se da muy bien hacer patrones, pero todos hemos hecho recortables en el colegio. Y eso no es muy difícil, aunque algunas veces siempre decías que era un poco... ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! ¡Exacto, cash! Porque algunas veces yo me salía siempre del borde. Pero bueno, no pasa nada. Así que, lo dicho, podéis mirar por internet o podéis también, como os he recomendado, pedir, por así decirlo, asesoramiento a grandes artistas, que, algunas veces, con buena educación y siendo prestos, se pueden conseguir muchas cosas. Así que, bueno, gente, de esta manera, pasamos a cómo cargar referencias en Marvelous Designers. Bueno, pues, una vez que ya hemos escudriñado los entresijos de internet y hemos conseguido una imagen libre, o más o menos, bueno, gente, pues, vamos a llevar a cabo lo que es un ejercicio de cómo instalar referencias. Lo primero, vamos a instalar... bueno, instalar... vamos a cargar a nuestro querido Henry. Pam, pam, pam. Vale. Y ahora, de Henry, pues, vamos a... pues, a sudar un poco de él. Y lo que vamos a centrar es en crear directamente lo que es la referencia. Vale. Bueno, recordemos que para crear polígonos lo que tenemos que hacer es darle a la S. Vale. Y aproximadamente por aquí. Vale. Vamos a darle a la A. Y aquí directamente lo que vamos a hacer es indicarle, pues, que queremos que se convierta en una capa aquí. ¿Veis esto de aquí? Pues, son capas. Son capas que lo que me permiten es, pues, activarla, desactivarla o copiarla. Vale. Aquí, de la misma manera, también lo que podemos acceder es al modo en el que nosotros queremos que se visualice. Como polígonos, directamente con lo que sería con materiales o directamente con lo que sería el wireframe. ¿Veis? Vale. Esto sería directamente si nosotros quisiéramos ponerle con una textura. ¿Veis? Y esto sería directamente si lo quisiéramos opaco. Vale. Esto es bastante útil. Y lo que tenemos que hacer es irnos aquí y darle a SYNC. ¿Vale? Porque aquí estaríamos ahora mismo en otra capa. Directamente en esta capita veis que tenemos textura. Pues, le damos clic. Y voy a cargar. Vale, pues voy a cargar esta. Sí. Pero era un archivo abuelo que me había pillado y lo he convertido en PNG con Paint. Y aquí lo tenemos. ¿Veis? Y de esta manera podemos trabajar. Ya podía cerrar el tutorial. Adiós, muy buenas. No. Yo no soy así. A ver. Si le damos a este conito de aquí, nos va a permitir que nosotros podamos acceder a rotar esta textura. ¿Vale? O escalarla. ¿Qué es lo que me interesa? Escalarla de forma de que uno de los patrones aquí ocupe prácticamente toda la textura. Bueno, cuando digo toda la textura es toda la capa. Pues aquí no pasa nada porque si yo selecciono esto con la Z y tiro para abajo. Podría directamente escalarlo de forma que me encaje todo. Y así trabaje única y exclusivamente con esta referencia. Y a partir de ahora, entonces, trabajaríamos en esta capa. Que en esta capa lo que podríamos darle es un poquito de transparencia. Y ahora, le daríamos al H y empezaríamos... Uy, ya me estaba yendo al vestido. Y nos pondríamos a dibujar el patronaje. Este vértice, cacafuti. Y aquí ya podríamos empezar a llevar a cabo las curvitas. ¿De acuerdo, gente? De esta manera, podríamos trabajar. ¿Esto qué sirve? Pues sobre todo para aquellas personas que conozcáis o tengáis una persona cercana que sepa de patronaje y os pueda dar plantillas. Esto también os va a ayudar directamente a confeccionar las prendas para vuestros modelos 3D. Así que nada, este ha sido el tutorial. Como había prometido. Espero que os haya gustado. Darle un buen like. Suscribiros. Y nos vemos próximamente en más tutoriales. Un fuerte abrazo. Espera que voy a hacer otra vez lo mismo. Y un saludo a todas y a todos.